¡Hola a todas, todos, todes! ¡Qué gusto estar aquí nuevamente en La Clandestina! Estamos en la tercera temporada de Sonidos Entre Morras. Y como ya saben, tuvimos el aniversario de Sonidos Entre Morras hace poco, en el marco del aniversario de Música Híbrida, a quien, como siempre, agradezco enormemente la oportunidad de auspiciar este programa. Gracias a Orlando Canseco, que está aquí, tras cámara. Y con toda la felicidad de la munda, pues, les cuento que tenemos unas invitadas de Megalú. Y las estamos aprovechando, así, explotación total. Pero de la buena, de la amable, de la amorosa, ¿no? Porque yo me he convertido en una gran fan. Y con nosotras está Costra de Mollera. Se ha convertido en nuestro saludo oficial de mucho martes. Cuéntenos, chicas, ¿quién es Costra de Mollera? ¿Quiénes son? ¿Cómo nacen? ¿Cómo nace este proyecto musical? Además, desde San Cristóbal de las Casas, pero desde diferentes lugares de México, ¿no? Pues se ha conformado esta banda de chicas fan-punk y no podían frotar acá en el programa. Muchas gracias por invitarnos. Estamos súper contentas de estar por acá. Y, pues, hace un poquito más de un año, ¿no? Nace Costra de Mollera. Así es. Y, bueno, pues, de distintos lugares. Moll Melody de Mexicali, yo de Ciudad de México, Claudia Míker, que es de León, Guanajuato, y Liat, que es de Israel. Y todas nos encontramos ahí en San Cristóbal de las Casas. Ya teníamos rato, cada quien en distintos proyectos y así. Y, pues, un día nos juntamos y dijimos, queremos hacer ruido. ¿Verdad? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues, ruido. ¿Ruido? ¿Cómo lo hacemos? Pues, como nos salga y así lo que se exprese, ¿no? Natural. Sí, natural. Pero, de hecho, las iniciadoras de la banda fueron tú y Claudia. Sí, estábamos en la casa. En ese tiempo, Claudia y yo éramos roomies. Ajá. Y, pues, estábamos ahí nomás, como echadas. ¡Ah! Casi. Tristeando, para variar. Y dijimos, no, pues, un compa de Tijuana que quiero saludar con mucho cariño, el Luis, el Luis de la Rá, me había mandado una batería. Y, pues, ahí tenía mi guitarra. Ajá. Entonces dijimos, pues, ¿qué onda? Hay que... Hay que ponernos a hacer, ajá, sacar al diablo ahí, ¿no? Y esa noche salieron tres rolas, nomás de estar ahí nomás tripeando, ¿no? Ajá. Y, pues, este... Y luego le hablamos a la Mire y le dijimos, ¡Cáile! ¡Cáile! ¡Tenemos tres rolas! Y ya le cayó la Mire. Este, en corto se armó la química bien chida, la verdad, entre las tres. Luego se unió Lía, que también, en corto, así dijo que Simón, que le entraba. ¡Qué regal! Y, pues, de ahí para el real tenemos casi como el año y medio. Y bien chido porque en bien poquito tiempo hemos... Siento que hemos hecho un chingo de cosas, ¿no? O sea, o por lo menos viajar mucho, tripear mucho, seguir conociendo bastante gente y así, ¿no? Todas las que integran Costa, de alguna manera, ya tenían una historia musical, me imagino. O sea, ya venían de otras bandas, ya tocaban, se conocieron, se juntaron, hicieron esta combinación brujesca de Costa, pero me imagino que ya traían una historia. Que San Cristóbal, ¿no? Además, el contexto de San Cristóbal, hacer una banda en San Cristóbal, una banda de punk, fem, ¿no? Me imagino que, pues, ha de tener también como un rollo particular, ¿no? Porque vienen de diferentes lugares. No sé, siempre pienso en San Cristóbal como un espacio, un escenario medio fronterizo, ¿no? O sea, como con una frontera distinta, claro, que de la que venimos. Ajá. Claro. Las norteñas, así de Mexicali. ¡Qué emoción! Nos encanta tener norteñas aquí en el programa. A huevo. A huevo, perro. Comentados en la norteñez aquí. Bueno, o sea, pero me imagino que tenían una historia, cómo llegan a San Cristóbal. No sé si nos quieran compartir un poco sobre esto. Bueno, pues, yo llegué a San Cristóbal hace como unos siete, ocho años. O sea, fui a visitar a mi hermano, que en ese tiempo vivía allá. Me gustó y luego ya fui a vivir para allá. Él ya ahorita está en la ciudad, pero yo me quedé en San Crist. Te importó que ahí te quedas. Un ratito. Y, bueno, pues, también me dio la oportunidad, como que es el lugar de tocar más el acordeón, de explorar, de estudiar, ¿no? Y, pues, en ese mismo momento, por esos mismos años que yo llegué a vivir allá, conocí a Lía. O sea, con Lía ya. Y también habíamos tocado juntas en otros proyectos antes. Y así. Y ya después las conocí a ellas, a Claudia, y luego a Melody. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas, muchachos? Es que iba a decirte Melibunny. A Mel y ya. Y con Mel tenemos otro proyecto también. Que se llama Mire y Mel. M&M's. Ah, las M&M's. Pero es a Mire y Melody. M&M's. Que ya no lo van a tener que presentar porque ya cambió. Sí, 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 sí. Sí. Y tocar en San Cristóbal, ¿cómo ha sido para una banda de morros? Pues, ha estado súper padre. La verdad, nos ha gustado muchísimo la experiencia. Sobre todo porque, pues, también hay foros que les llevamos las propuestas. Y siempre nos apoyan, ¿no? Está el Paliacate, el Naufragio, últimamente Bandera Negra, que es un lugar de metal y punk. Entonces, pues, ha tenido muy, muy buena recibida la costa de Mollera, que hay en San Cristóbal. Sí. Y, pues, bueno, esperemos que siga teniendo muy buena recibida, pues, así en todos los lugares en los que vayamos. No sé si nos quieres compartir algo también de tu historia, Mel, para... Uf, yo nací, este, yo llegué, bueno, yo tengo como casi, bueno, ya 10 años viajando y haciendo música de manera autogestiva. Tengo un proyecto que se llama Melbit, con el que anduve viajando mucho tiempo. Este, hace dos años decidí quedarme a vivir en San Cristóbal. A vivir, porque la verdad hemos estado así yendo y viniendo. Pero, pues, es como la base, ¿no? Y, pues, yo les decía a estas morras que yo tengo ese sueño, o tuve ese sueño de tener una banda de puras morras hace un chorro de tiempo, ¿no? O sea, pues, yo me acordaba como que cuando estaba morrilla en la secundaria dibujaba como la banda así, como en mis cuadernos, ¿no? El baterista, la bajista y así, ¿no? Como en dibujitos. Y, pues, les decía a estas morras no manches, o sea, 40 años después, ¡ah! Pero se cumplen los sueños, manas, ¡ah! O sea, no se rindan, ¡ah! Y, pues, sí, o sea, ya me quedé a vivir en San Cristóbal. Yo iba, pues, con la idea de seguir haciendo música, ¿no? Y que surgiera este proyecto fue bien chido porque fue algo súper, súper natural y que también a mí en lo personal y creo que también a las otras chicas nos ha dado la oportunidad de hacer música como sin tanta presión o sin como unas expectativas acá como técnicamente altas, ¿no? No que no querramos hacer música chida, sino que mucho tratamos de disfrutar tanto el proceso creativo como estar en el escenario, como viajando y compartiendo y conviviendo. Claro. Que, pues, son cosas que a veces se tornan como muy, este, o que en ciertas bandas, o yo personalmente, en mi proyecto personal, Melvito, Mira y Mel, a veces soy como más como quiero que todo salga bien, que se escuche perfecto. O sea, decir cosas como, o sea, decir cosas como, o a mí me gusta como hablar como muy, tal vez como poesía o así en mis canciones personales. Y en la costra es como decir lo que te salga con las palabras que te salgan y hablar de cosas como tal vez menos profundas, pero sí importantes, ¿no? O sea, o decirlo de una manera menos, menos, este... Rimbombate. Ajá, sí, menos así. Pero espérense, de eso quiero que me cuenten en un momentito más, porque, pues, me gustaría mucho que escucháramos a las costras. La verdad es que algún día contaremos la historia de cuando Ferales tocó con las costras y nos quedamos así como de, la próxima vez vamos a ensayar más. Nosotras también. Tocan bien, Fregón, tienen una particularidad preciosa con el acordeón de Mire, que así, súper recomendable en la banda, pero no les voy a contar más. Vamos a escuchar una rola. ¿Qué rola nos quieren presentar para que quienes nos ven puedan escuchar a Costra? Podemos presentar esta canción que se llama Cochineame, ¿verdad? Cochineame. Vamos a ver. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata esto? Cochineame, costra de mujer. Son sonidos entre modas. Cuando me miras, se siente bien. Cuando me abrazas Se siente bien Cochinéame 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 Cuando bailamos Y nos besamos Cuando me miras Con esa sonrisa Cochinéame 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 Cochinéame, baby Cochinéame ¡Gracias! 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 Oigan, les quiero contar que yo ya había oído hablar mucho de las costras hace un tiempo teníamos ahí como un encuentro medio frustrado, ¿no? Sí, es cierto. Yo quería armar una tocada también sobre punk de morras y me las recomendaron un montón y me acuerdo que hace sí, casi como 2 de octubre de hace, no sé, ¿no? No logramos coincidir. Entonces estoy bien contenta, pues después de ese tiempo conocerlas. Yo tenía ahí tu teléfono. Sí, habíamos estado en contacto por WhatsApp. En contacto, sí. Y era así un pendiente invitar a Melody acá al programa y, bueno, sumar a Mireia y hablar también de las demás chicas que integran la banda. Es como, pues bien chido. Y entonces ahora sí, cuéntenos un poquito de esto que nos compartías, Mel. Yo me quedo pensando y también en mi experiencia y un poco ha sido como el rollo de aquí de Sonidos Entre Morras, ¿no? De poder hablar justamente qué significa o cómo ha sido para nosotras las mujeres pues estar en la escena y estar con otras mujeres o también nuestra experiencia de estar con otros compas en bandas y demás. Pero algo que para mí ha sido característico y se me hace bien chido que lo compartas es justamente esto de si es distinto tocar Entre Morras, ¿no? Sí. Si es distinto, se genera una dinámica distinta o por lo menos cuando la mayoría son morras en una banda, se genera una dinámica distinta, se genera una vibra distinta. Y esa distinción, pues estaría chido como que nos la contaron también en este proyecto de Costa de Mollera. ¿De qué van esas canciones? Esto que dices de disfrutar, de decir cosas importantes, ¿no? Pero también como más relajado, jugando, ¿no? Cuéntenos un poquito sobre sus canciones, sobre su proceso creativo, sobre el juego dentro de la banda. ¿Qué tal? No, yo me quedé pensando en esta parte que habla sobre el proceso creativo y pues tiene también mucho que ver con el cotidiano y tiene mucho que ver con nuestra convivencia. Y pues que nos queremos un montón y compartimos muchos lugares, muchos espacios. A veces pues hacemos el ensayo, pero pues el ensayo es, o sea, si ensayamos y tal, pero muchas veces nos dejamos llevar y a ver qué va saliendo. Hacemos una comida rica, estamos conviviendo, o sea, hay veces que nos tomamos pues todo un día de convivencia, ¿verdad? El famosísimo ensayuno. El concepto del ensayuno, el concepto del día, por cierto, empezamos temprano, sobre todo este, pues también nos acoplamos mucho pues a los tiempos de todas y nos damos la oportunidad pues a veces de tener un día, ¿no? Desde temprano y hacer el ensayuno, que el día te es experto en el ensayuno y hace unos ensayunos deliciosos. Ay, tú también, ¿eh? Ay, tú también, ¿eh? Quiero ir a ver el ensayuno. Y varias así, ¿no? Sí, como que la mayoría de las canciones han salido o nacido así, ¿no? De como una frase. De hecho, bien chistoso, un dato curioso, que teníamos como un set list de canciones que todavía no existían, pero ya tenían nombre. O sea, todas las canciones ya tenían nombre, ¿no? Pero todavía no hacíamos la mayoría, o sea, teníamos como tres, pero teníamos otras seis canciones, siete canciones que solo tenían el nombre y a partir del nombre ya las fuimos como haciendo. Y pues sí salía, o sea, como que es lo chido de esta banda que me gusta mucho, que ha sido como un trip como bien lúdico, ¿no? O sea, como dices, un juego, un juego chido, pero que te ayuda como a expresar cosas que a veces no expresarías, tal vez por, no sé, a veces al principio me daba como vergüenza decir ciertas palabras en público o así, pero pues ya como poco a poco se me fue quitando, ¿no? Y también mucho, o sea, para mí en lo personal, como estar en la batería ha sido como súper, súper chido porque puedo como expresarme así sin miedo también. Es tal vez porque estoy como que hasta atrás y eso y no me importa si la gente está viendo, criticando o a veces como que hay músicos y están así, ¿no? Muchas veces van músicos y están así, ¿no? Así como que, ¿cómo está tocando? Se salió de tiempo. Así como que yo, así como no me importa, yo voy a tocar, o sea, con todo y a disfrutarlo, ¿no? O sea, tanto desde el, o sea, como desde el principio en el proceso que atribuyo hasta el final de estar ahí en el escenario, ¿no? Sí, y bueno, sobre lo que comentabas de, de tocar entre nosotras, ¿no? O sea, a mí realmente me gusta mucho la convivencia que tenemos en Costa de Mollera y también ha habido gente que nos ha dicho, es que también como que la dinámica y las, la convivencia que tienen entre ustedes, o sea, es muy bonita, ¿no? Sí, sí, se siente la vibra, ¿no? O sea, cuando la hacen en vivo, de verdad, así, o sea, se ve que hay como mucha armonía entre la banda y justo, ¿no?, como, como algo a mí que me hace reflexionar de las bandas de chicas es como estos procesos que nos comparten y esto de hacer un ensayo de desayuno, así en desayuno, señora el cafecito y es muy como muy de morras puedes hacer de señoras punk en estos momentos que el punk porque punk, como decían hacer una banda de punk, yo la verdad es que he reflexionado mucho porque a mi también me gusta el punk y pues una que nació así como con toda la influencia Riot por ejemplo en la frontera y demás como cada vez me doy cuenta que pues somos una generación de cuarentonas que aferradas que queremos seguir como haciendo esto pero como es que coinciden pues con este estilo musical y que he sentido también pues yo si ya me voy a ir adelantando un poquito pero político si es que lo tiene ya que vaya morras en la escena es un acto político hay que decirlo aquí somos fieles seguidoras ante eso pero un poco como más bien sus intenciones pues yo creo que vimos en el punk un punto de encuentro de todas o sea como que todas también traíamos como muchos estilos diferentes cada quien en su instrumento y por el gusto de hacerlo y como esta filosofía primigenia del punk del punk de hacerlo con lo que tienes con las herramientas que tienes pero hacer entonces fue nuestro punto de encuentro y Mel empezó a hacer los ritmos en la batería y dijimos no si si queremos queremos esto y bueno ya en mi caso muy personal o sea como introducir el punk digo el acordeón en el punk pues me gustó mucho la idea y dije bueno voy a experimentar a ver como va la verdad es que el ruido del acordeón me da un toque flocochón y súper bonito además me toca muy bien la batería o sea ella dice que allá atrasito no sé qué pero esa voz muchachos muchachos esa voz esa voz nos mata nos mata la voz sí es que si es cierto yo decía esto es ópera o es punk bueno vamos a escuchar otra canción de costra de mollera que ahora les voy a preguntar por qué costra de mollera pero no nos vamos a adelantar espérense quieren saber por qué se llama así la banda pues tienen que seguirnos viendo y mientras disfrutando una bonita canción de las muchachas acá que se llama el intento y esta canción nos la cedió Marisol Torres para que la cantáramos con la costra de mollera así que un saludo a Marisol un saludo a Marisol 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 y ella hizo la letra ella hizo la letra así es vamos a escucharla qué emoción nos vemos seguimos aquí el intento sonidos entre morras un el centro de música la letra la letra la letra la letra Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Gracias! 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 Por ejemplo, ¡Gracias! 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 condiciones de las mujeres, están casi siempre pensados para las condiciones masculinas y más bien nosotras hacemos malabares para comprar. Y nos la pelan porque la verdad o sea, yo veo a mis amigas por ejemplo a las chicas de Palomazo Cósmico de Ensenada o a nosotras mismas, a Nidia a toda la bandita, a las compas o sea, desde cargar una bocina y andar todas así en chinga en equipo y un equipo súper armonioso y súper amoroso que he tenido la oportunidad de viajar hacer tours con más músicos y no siempre se da esa armonía, no siempre se da como ese apoyo incondicional y por eso lo aprecio tanto porque trabajar con estas morras sobre todo que es mi experiencia con Palomazo, con con Las Costras y con más compas con la de Humacel en Tijuana también, ha sido súper chido porque se siente el apoyo de las morras y la fuerza, o sea, desde la fuerza motriz de que no nos importa que haya que cargar unas bocinotas y bajar y poner y después cuando se termina el toquín todavía hay que levantar todo porque además somos músicos músicas autogestivas no hay nadie que nos ponga el backline no hay nadie que la mayoría de las veces no hay nadie que llegue y que nosotras ya estemos así lo más para subirnos al escenario nosotras tenemos que hacer todo como músicas autogestivas gestionamos desde el toquín desde la logística desde la publicidad nosotras hacemos los flyers nosotras hacemos las llamadas nosotras andamos viendo qué onda a qué hora sale el camión a qué horas en el Google Maps cómo llegar al lugar y bajar las cosas del carro o del Uber todo lo hacemos nosotras y que todo ese trabajo se haga en armonía y de manera amorosa no es cualquier cosa o sea es algo difícil que no todo el mundo logra y pues yo lo aprecio un chorro la verdad y por eso las amo así a mis compas sí no solo la armonía yo sí siento que los procesos de organización también de los eventos tienen se disfrutan de forma distinta entre morras no a ver sin hacer así romanticismo es la neta pues o sea también nos peleamos claro sí 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 también tenemos diferencias claro normal ¿no? es normal somos malos pues tampoco es así que pero la verdad se logran bien chicas cosas bien chicas sí igual nos ha tocado conectarnos con gente chida ¿no? también con morras chidas y por algo exacto sí también nos creo que ahí tenemos ahí el sentido de de atracción ¿no? sí entre morras chidas todas las que mencionaron son nuestras amigas y bueno pues parte de yo les preguntaba esto porque es mucho como reflexionar sobre ello acá por eso sonidos entre morras como sonamos entre nosotras como seguimos haciendo red seguimos construyendo juntas y pues para eso es este programa y este espacio y bueno pues como todo lo bueno también se acaba vamos dando cierre pero no sin antes de que ustedes presenten una canción más para despedir el programa ¿qué canción quisieran compartir? y si nos cuentan un poquito de ella bueno vamos a compartir Hija de Perro que es una canción con una letra muy muy intensa ya ustedes la van a ver y esta canción es una broma pero si tú quieres no es una broma chicas me encanta esto porque es cierto tienen que verlas en un concierto por favor si Costria Moyer anda por ahí cerca de ustedes no se las pierdan porque no solo van a bailar se van a reír van a terminar cantando o sea se disfruta muchísimo es un show muy 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 fregón hay cosas que entre broma y broma la verdad la verdad tenemos hasta ahorita tenemos este tiktok tenemos instagram y facebook estamos como costra de mollera costra con k y con y para transgredir la la horrografía la horrografía y este que es muy patriarcal y estamos en youtube también tenemos algunas rolitas esperamos pronto estar en spotify y todo eso este quiero antes de que nos despidamos agradecer mucho a ustedes a sonidos entre morras a orlando canseco que que nos topamos desde hace bastante tiempo en esta movida y en esta escena musical underground y este felicidades también por su proyecto por este trabajo que están haciendo y otra este mandar un saludo a las costras que faltaron a aliat aliat y a todas durante esta gira y estuvimos con bajistas interinas intrauterinas intrauterinas entonces quiero mandarle un saludo pues a nuestra guitarrista la 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 claudia alias la la miker rasta buena vibra de allá de león siempre aliat que anda allá en san crist que ya nos vamos a reencontrar y como les mencionaba a todas las bajistas que estuvieron durante nuestra gira en en tijuana en cenada y ciudad de méxico Mar Boreal en Ensenada Lisa Jay en Tijuana y aquí en Nayabaz Nayabaz, entonces muchas gracias a ellas por acoplarse porque fue bien chidísimo compartir con otras morras más aparte de las que ya se han unido al proyecto y que hayan querido compartir con nosotras y que además se quedaron bien felices nos quedamos todas bien felices de compartir con ellas un saludote a ellas y a las costras que faltaron esta tarde un saludo a todas las costras las queremos y pues muchas gracias por venir a compartir acá, vamos Javid a esta última canción de costra por favor síganles el paso, no se las pierdan insisto, si andan cerca y pues muchísimas gracias gracias a ustedes gracias a todos Y ya de perro Hija 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 de perro ¡Perro! 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 No, no.